El señor empezó a mostrar su acto de violencia hacia mi persona y hacia mis compañeras. Hecho que nosotros empezamos a dialogar, que no era la forma ni el modo de tratar de trabajar en el sindicato, el cual él decía que si no estaba de acuerdo me podía retirar y quería que me vaya. A raíz de todos esos malos tratos hacia mi persona, hostigamiento, yo me acerqué la última vez a hablar con él acá en el Palacio Municipal donde fui de mala forma, me corre a los manotazos, me insulta y me dice de todo. Fue la gota que rebalsó el vaso, entonces yo decidí por mi salud mental, por mi persona física, porque la persona hoy me grita, hoy me agrede, me hostiga, mañana me puede golpear, no podemos esperar eso. Cuando me acerco a hacer la denuncia en la Dirección de Violencia de Género a la Municipalidad por la cual soy empleada municipal y el señor también, el señor Vera también es empleado municipal, me entero que hay dos denuncias más de dos compañeras, una está la compañera Ariadna Almeida y la compañera Oberti que está trabajando en este momento. El señor Vera, haciendo uso de su poder, de su poder secretario general, hostiga a las compañeras para que nos retiremos del sindicato, lugar donde no ganamos democráticamente por el voto de los afiliados, porque a mí la comisión directiva no me puso, vos tenés que ser, a mí me votaron los afiliados del sindicato y como todas las compañeras que son afiliadas a nuestro sindicato tienen derecho también a alzar su palabra y a opinar diferente, pero me parece que el señor cuando opinamos diferente a lo que él dice, nosotros somos la loca, nosotros somos la que no sabemos y la que no tenemos que ir a quedarnos en nuestra casa, yo creo que está equivocado, creo que este señor se tomó mucho el cargo arriba y empezó a hacer lo peor que salió de él. Yo creo que la persona violenta siempre es violenta en el ámbito de su trabajo y de su casa. Yo no voy a permitir, porque en mi campaña yo dije que no iba a permitir ninguna compañera violentada, ningún compañero violentado y este señor haciendo abuso de su poder me quiere correr del sindicato para callar mi palabra. Entonces yo voy a luchar con la justicia y voy a llegar a la justicia con la verdad. Esta es mi verdad porque quiero que todos los compañeros municipales de todos los sectores sepan lo que está pasando. El señor dice que somos tres locas sueltas, que queremos hacer denuncias falsas y anda levantando nota repudiando, repudiando nuestras denuncias. Es por mí, es por mi compañera y es por todas las afiliadas que decidí hacer la denuncia y no callar más. Yo sé que en los sindicatos muchas cosas se ocultan, pero yo no llegué para ocultar nada, yo llegué para trabajar, yo llegué para dar y llegué para acompañar a la afiliada y a la afiliada que necesita de nosotros. Yo tengo un legajo donde puedo decir que sí soy una persona de diálogo, que nunca fui al choque y que nunca tuve a ningún jefe a los empujones ni en gritos. Entonces a este señor yo le pido que mire su legajo, que mire su pasado y que se fije y que deje de decir que nosotros somos tres locas sueltas que queremos hacerle la denuncia porque estamos enojadas, porque le queremos sacar el poder. Y cerrando con esto, quiero decir que se haga justicia, que llegue donde tenga que llegar, que este señor pague por sus actos, porque hoy somos compañeras hostigadas, gritadas, insultadas, maltratadas psicológicamente. Yo hoy me encuentro bajo tratamiento psicológico. Yo ni en mi casa, ni en mis trabajos anteriores he sufrido cosas que estoy sufriendo ahora y que me tengo que aguantar y ser dura para llegar a que esto salga a la luz. Yo le pido a todas las compañeras y a los compañeros municipales y a la comunidad de Luján que no debemos permitir que nadie violente a nadie.